...tomando la bandera que le bajaba a Kylian Mpapé, el creador de Paris Saint-Germain, allí en este gran premio de Mónaco que acaba de ganar Charles Leclerc por primera vez en su trayectoria a la Fórmula 1. Sexta victoria en Fórmula 1 para Leclerc, la primera en su tierra en Mónaco. Ahí está, puño apretado, agitado y los tifosi que están felices a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Les mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Bueno, los hinchas son los que hacen la Fórmula 1, ¿no? Los que van, los que pagan la entrada, los que tienen que disfrutar un buen espectáculo. Miren Leclerc, lado arrojado allí sobre los mecánicos del equipo Ferrari, en un festejo alocado, pero merecido para Leclerc, que no se equivocó todo el fin de semana, Cochito. El fin de semana es perfecto. Bien merecido el piloto, no solo del día, el piloto del fin de semana, la puntuación 10 sobre 10 para Leclerc, que hizo todo bien desde el comienzo, desde la primera práctica libre. Donde no la dominó, la dominó Hamilton, porque Ferrari y Verstappen con Red Bull y Checo decidieron no poner un batito blando en esa primera práctica libre, pero después dominó prácticamente todo. Y siempre por arriba de la pista, sin golpear las paredes, ¿no? Está emocionado, ¿eh, Leclerc? Fíjense la alegría que hay en el podio, nomás, es un local que sube al podio. Ahí está Michel Boerit, presidente del Atomovic Club de Mónaco. El príncipe Alberto, así casi se va al suelo la bandera, pero la resca todo en sus reflejos. Allí Leclerc festejando con el puño y el himno de Mónaco. ¡Qué lindo trofeo, ¿no? Bueno, sale ahí de la caja esta famosa, que ha utilizado también en varios trofeos importantes en el fútbol también. Bueno, primero los trofeos, ¿no? Ahí está el príncipe Alberto entregándole un gran abrazo también a Leclerc. Ese trofeo levanta con entusiasmo Leclerc. Podio espectacular, y como siempre allí de Montecarlo el abrazo del príncipe para Fred Bassever, que es un poco el hacedor de este renacimiento del equipo Ferrari. Carrera a carrera está mejor. La princesa Charlene entrega en nombre de Mohamed Benzolayer allí la medalla de oro para el habitante del principado, el ganador de la carrera. Este es el presidente de FIA. Muchos aplausos, la gente está muy entusiasmada. Y así la princesa Charlene de nuevo. En este caso con el trofeo para Oscar Piastri, que terminó segundo. Este chico australiano que ya tiene un podio en Mónaco, en su segundo año en la Fórmula 1. Otro que tuvo un gran fin de semana para donde Piastri. Andrea Casiraghi entrega el trofeo para Carlos Sainz. Andrea está loco, ¿eh? Saludándose con la alegría, digo, saludándose con Leclerc, saludándose también con Fred Bassever, con mucho entusiasmo. Y aquí está Michel Boery, presidente del Automóvil Club de Mónaco de hace muchísimas décadas. Reconocionamos a Michel Boery desde hace muchísimos años. Y ahí está entregando el trofeo también para Fred Bassever. Ganó Ferrari, se nota, ¿no? Tercera vez que ganan en este milenio. Lo hicieron en el 2001 con Schumacher, 2017 con Fettel y ahora con Leclerc. Ahora sigue el himno. ¡Gracias! 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 El himno de Monaco, ahora tiene que venir el himno de Italia por Ferrari. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.